En una época mi papá que era periodista escribía en El Espectador y yo era el mensajero de él, entonces yo tenía que llevar la columna que él publicaba y entregarla en la Avenida Jiménez 449, me acuerdo, que era donde estaba la sede de El Espectador y siempre la entregaba o a Guillermo, las instrucciones eran entregarse a Guillermo Cano o al Mono Salgar entonces ahí los conocí siendo yo mensajero. Después ya nos conocimos ya por ser periodistas y sobre todo por ser con Guillermo hincha de Santa Fe. Siempre tuve contacto con la familia Cano, pues por los Cano que estudiaban allá o porque me enamoraba de alguna pariente de ellos y a Guillermo ya realmente lo conocí, como le dije, y luego tuvimos contacto por lo de Santa Fe y generalmente cuando uno se encuentra con uno de ellos, lo primero es Santa Fe. ¡Qué vaina! El partido que perdimos el año pasado, vio cómo jugamos de bien. Ese es el primer diálogo. El periodismo está en segundo plano. Yo recuerdo en general lo que comentábamos, nos han tocado, como a todos los santafereños, son las épocas dulces, son las épocas difíciles. Tuvimos una época en que yo estoy vinculado a la directiva, que era la época de la Chiva Cortés, de Guillermo Cortés, amigo también de Guillermo, que fue una época interesante. Sacamos un campeonato y un subcampeonato, estuvo como bien. Luego vino una época muy dura en todo el fútbol colombiano, que fue la presencia de la mafia. Y me acuerdo que tanto Guillermo como yo estuvimos estudiando sobre ese tema. Es más, a mí me llamó la atención que en un momento dado yo los llamé, les puse un nombre ahí, digamos, disimulado para contar que eran mafiosos. Y él lo empezó a utilizar también. No recuerdo cuál era, pero era un nombre que daba la idea de que se trataba de gente que estaba vinculada a negocios suyos, pero no era tan directo como para que me demandaran o cualquier cosa. Bueno, mágicos, mágicos era la palabra que me ponía y que lo son también, sí, los mágicos, sí. Se venció por el año 70 y ese día yo estaba, vivía con una diaria, por el año 70 y 76, 77, 78 y luego más tarde en los 80 para adelante. Hasta que asesinaron miserablemente a Guillermo y un grupo de periodistas tunosquenos del país. Gracias. Gracias.